Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca tiene detectado juego del Arcamón y Valver Huerta espera que Toluca mejore en defensa. Luego de recibir tres goles en dos partidos, la defensa del Toluca se ha propuesto evitar más fallas atrás de cara a lo que será su tercer duelo de Liga MX y para eso tienen bien analizado al León de Nicolás Larcamón que no lo pasó nada bien en Seú ante Pumas en la jornada 3. Independientemente de la derrota que tuvieron ellos, sabemos que son un gran equipo, que tienen grandes jugadores prácticamente en todas las líneas. También sabemos a lo que juega Nicolás Larcamón. Vamos a tener una semana larga, donde vamos a intentar tapar sus virtudes, realzarlas nuestras y corregir los defectos que venimos teniendo en los partidos anteriores, señaló el defensa Valver Huerta. El zaguero central hizo énfasis en cuidar los detalles durante los partidos, en especial después de que América les hizo dos goles y las chivas les anotaron uno más. Ante las águilas, los diablos terminaron empatados a dos goles, mientras que ante chivas pudieron conseguir la victoria. Si bien el partido contra América y ahora contra chivas, los goles que nos hicieron fueron de detalles, creo. Somos muy conscientes de que tenemos muchas cosas por mejorar y entre ellas son los detalles, porque siento que más por capacidad del equipo rival, cometemos errores puntuales que al final nos terminan convirtiendo goles. Ese es uno de los puntos a mejorar, queda un torneo muy largo por delante donde tenemos tiempo de corregir y poder conseguir los triunfos que necesitamos, apuntó el chileno. Toluca aún tiene pendiente el juego ante Atlas de la jornada 1, duelo que fue reprogramado para el 1 de febrero, por lo que ante León será su tercer cotejo del clausura 2023. Mientras sigamos en la misma sintonía, pensando en el partido a partido y no en lo que pueda suceder más allá, creo que va a ser la forma de poder ser los contendientes al título, consideró. Por otro lado, con una reactivación, arranca Toluca FC con su preparación para recibir a León. La semana de trabajo con miras a su tercer enfrentamiento del clausura 2023 arrancó para los Diablos Rojos este martes, con una práctica en las instalaciones de Metepec, en punto de las 10 horas. El entrenamiento consistió en un trabajo aeróbico intermitente, en espacios grandes, con mucha cantidad de jugadores, con la intención de reactivarlos ya que tuvieron dos días de descanso, luego de una semana intensa con un viaje largo. Fue un entrenamiento de recorridos largos, pero de baja intensidad, por lo que será este miércoles que desarrollen ya un trabajo más de fuerza, de potencia y de alta intensidad. Destaca el buen ánimo del equipo, luego de un arranque satisfactorio con empate y triunfo, pero se mantiene el nivel de compromiso, pues el equipo es consciente de que el torneo recién está iniciado y aún hay mucho por trabajar para alcanzar su mejor nivel. Antes de comenzar la práctica, hubo pasadita para Sebastián Saucedo por su cumpleaños y Jesús Venegas, quien registró su debut ante Chivas en la primera división. Por último, Nicolás Larcamón prepara cambios ante Toluca tras goleada. El Club León cayó ante los Pumas de la UNAM el pasado domingo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, por un abultado marcador de 4 a 1, en partido de la jornada 3 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Dicha goleada ya habría tenido un impacto en el técnico argentino Nicolás Larcamón, quien estaría planeando cambios para su siguiente partido ante los Diablos Rojos de Toluca, el cual se disputará el próximo domingo en la cancha del Estadio Nemesio 10. De acuerdo a información de Israel Romo, reportero de TUDN, Larcamón tiene planeado poner de arranque a sus refuerzos para el partido ante los mexiquenses, por lo que Jesús, Canelo, Angulo, Lucas Romero y Adonis Frías estarán en el once inicial. El, Canelo, Angulo y Lucas Romero ya tuvieron minutos en el arranque del torneo, aunque ninguno ha sido titular, por lo que recibirían el voto de confianza del Arcamón para demostrar su nivel ante Toluca. Por su parte, el defensa Adonis Frías llegó a la fiera con una lesión, sin embargo, ya estaría listo para tener sus primeros minutos en el torneo.